Tanto es el éxito que han logrado ciertas cafeterías en Iquique, que hoy en día podemos ver más de una por manzana en el centro de la ciudad. Pero iniciar un negocio como este no basta con tener simplemente las ganas, sino que hay que conocer el arte de preparar café. Conversamos con el administrador de Macerano Gourmet, local que se caracteriza por ofrecer café colombiano, considerado como un golpe de energía para los oficinistas. Nosotros vendemos el Expreso Doble Medellín, que es un café que la mayoría de los oficinistas que nosotros tenemos, ellos toman este café porque vienen a buscar algo que ellos les puedan saborear en el paladar y puedan también despertarlo. Podríamos decir que es más amargo. Es más amargo, pero a la vez también dura más en la esencia del hombre que el oficinista viene a decir, oye no tienes algo con el que me puedas despertar. Entonces no vienen a buscar cualquier café, vienen a buscar algo que los pueda mantener despiertos. Yo bebo el Expreso Medellín y el Expreso Doble. ¿Por qué el Medellín? Ah, porque en la mañana necesito bastante energía, así que muy buen café. Y si de gustos se trata, para quienes prefieren algo más suave están los cortados capuchinos y mocachinos al gusto del cliente, los que son preparados con la marca Lucafé, que sería la otra opción. Es un café un poquito más, la esencia más suave, es rico, pero es más suave, no es tanto como el Medellín, el cafetal. ¿Varían los precios por ser diferentes? Sí, sí, el Medellín lo tenemos a 1590, el Expreso Simple y el Lucafé lo tenemos a 1090. Pero a mí me encanta aquí más que todo, porque los que pido no encuentro, especialmente como ahora podemos tomar café, por ejemplo, descremada, hacer lactosa, por un poco, pero está bien, está perfecto. Siempre pido capuchino porque es mi bebida preferida, me gusta mucho. Es uno de mis cafés que yo vengo siempre en la mañana cuando salgo a hacer trámites. Es la activación. Me hace muy bien a mí en la mañana para trabajar bien el resto del día. Si bien es cierto, la marca es importante, pero no a todos nos queda muy bien prepararlo. Y cómo lograr que éste llegue a su punto, los expertos nos cuentan. Sacarle la espuma a la leche tampoco no es fácil, hay que tratar de sacarle la espuma bien densa, bien densa la espuma para que pueda hacer, por ejemplo, acá tengo un barista que él a veces en este momento no se encuentra, pero él me hace a veces los diseños, los dibujos, muy bonito. Está el barista que yo tenía antes, él capacitó algo al que tengo ahora y él está tratando de hacer o dejar aunque sea algo de lo que éramos antes Le Mans. Lo que hice ahorita es calentar la taza un poquito. ¿Por qué? Porque si yo tengo la taza caliente, entonces el café se va a mantener caliente porque la taza no va. De ahí tú le echas más o menos unas tres cuartas partes, ¿entiendes? Más o menos hasta el manguito de la taza. La explicación fue amplia, pero sin duda es la práctica la que nos hará un experto. Un café por la mañana para muchos es la mejor forma de empezar el día. Y si de variedad se trata, este lugar es el ideal. Un café por la mañana para muchos es la mejor forma de empezar el día. Un café por la mañana para muchos es la mejor forma de empezar el día. CC por Antarctica Films Argentina